Bienvenidos a Cálculo 21, mi nombre es Juan Beltrán Ecuaciones diferenciales, cuarta edición de los autores Edwards y Peney, capítulo 3 Ecuaciones diferenciales lineales de orden superior Capítulo 3.1, ecuaciones lineales de segundo orden De este capítulo 3 voy a resolver el problema número 49 El enunciar el problema es el siguiente Encuentra el punto más alto de la curva solución de esta ecuación diferencial Es una ecuación diferencial lineal, homogénea, de segundo orden y con coeficientes constantes Que pasa por el punto de coordenada 0,1 y donde la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto es de 6 unidades Se tiene entonces la ecuación diferencial, la segunda derivada de la función y, más 3 veces La primera derivada de esa función, más 2 veces la función y esto igual a 0 Recordemos que la ecuación característica de esa ecuación diferencial es de la forma Ar a la 2, más 3r, más 2, igual a 0 Y se resuelve por factorización Se abren dos paréntesis y se mueve factores En la parte izquierda se escribe la raíz cuadrada del primer término, luego los signos Y en los signos iguales se buscan dos números donde la suma sea 3 y el producto 2 Los dos números son 2 y 1 De tal manera que esta igualdad es cierta Si r más 2 es igual a 0 O bien, si r más 1 es igual a 0 Entonces, r es igual a menos 2 O r es igual a menos 1 Por lo tanto, las raíces de esa ecuación son r de 1 igual a menos 2 Y r sub 2 igual a menos 1 La ecuación característica tiene entonces dos soluciones reales y distintas Y de acuerdo con el teorema 5 Esta es la forma que tiene la solución de la ecuación diferencial La solución de la ecuación diferencial es Entonces, y de x igual a c sub 1 Por Euler De r sub 1 por x Más c sub 2 Por Euler de r sub 2 por x Así que una solución general de esta ecuación diferencial es Y de x igual a c sub 1 Por Euler de r sub 1 Que es menos 2 Menos 2x Más c sub 2 Por Euler De r sub 2 por x R sub 2 es menos 1 Entonces queda menos 1x Aquí en el exponente Ahora se debe de hallar una solución particular Que además pase por el punto 0,1 Y Donde la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto sea de 6 Esto es que cumple las condiciones iniciales Y de 0 igual a 1 Y Y Y' de 0 igual a 6 La primera derivada de esta función Y' Es igual a menos 2 Por c sub 1 Por Euler de menos 2x Menos c sub 2 Por Euler de menos x Esta función debe de satisfacer estas condiciones iniciales Esto es La función debe de ser 1 Cuando la x valga 0 Cuando la x valga 0 Menos 2x es 0 Y menos x es 0 Y queda aquí un factor Euler de 0 Y aquí también Y Euler de 0 es 1 De tal manera que 1 va a ser igual a c sub 1 Más c sub 2 Y estas condiciones iniciales Deben de ser satisfechas Por esta función Esto es La primera derivada de la función y debe de ser 6 Cuando la x vale 0 Aquí me queda ya la 0 que es 1 Y aquí también Entonces Menos 6 debe de ser igual a menos 2x sub 1 Menos c sub 2 Se obtuvo este sistema de 2x2 Sumando término a término esas dos ecuaciones Se obtiene 7 Igual a Menos c sub 1 Y estos dos se anulan Entonces c sub 1 Es igual a menos 7 Y como c sub 1 es igual a menos 7 Para hacer esta primera ecuación C sub 2 debe de ser igual a 8 A continuación Sustituimos estos valores numéricos De las constantes c sub 1 y c sub 2 Aquí en la función solución Y me queda Y de x Igual a menos 7 Por Euler de menos 2x Y esta es la solución particular que satisface tanto la ecuación diferencial como estas condiciones iniciales En esta imagen tomada del libro Se observa la gráfica de esta función De esta función solución Que es esta La cual debemos maximizar Esto es hallar el valor máximo de esa función O como dice el enunciado Encontrar el punto más alto De esa curva La primera derivada de esta función La primera derivada de esta función Es y' De 14 Por Euler de menos 2x Menos 8 Por Euler de menos x Y 14 Por Euler de menos 2x Menos 8 Por Euler de menos x Existe para cualquier valor de la x Y vamos a ver cuando es igual a 0 Factorizando por 2 Euler de menos 2x Queda de esta forma 7 Menos 4 Euler de x Este factor nunca es 0 Y este es 0 cuando Menos 4 Euler de x Igual a 0 Entonces Euler de x Igual a 7 cuartos Entonces x Es igual a logaritmo natural De 7 cuartos Y este es el número Crítico de la función El único número crítico De la función Que se obtuvo Cuando la primera derivada Me dio 0 Y en este número crítico Puede suceder Un máximo O un mínimo Y para averiguarlo Vamos a Emplear el criterio De la segunda derivada Y la segunda derivada De la función es Menos 28 Por Euler De menos 2x Más 8 Por Euler De menos x Factorizamos aquí Por menos 4 Euler de menos 2x Y queda 7 Y queda 7 Menos 2 Euler de x Este factor es negativo Y al cambiar aquí la x Por logaritmo natural Por logaritmo natural De 7 cuartos Queda 2 por 7 cuartos Esto es 7 medios Y 7 menos 7 medios Es positivo Menos por más da menos Así que la segunda derivada De la función evaluada De la función evaluada En el número crítico Es negativo Y de acuerdo con el criterio De la segunda derivada La función y Tiene allí un valor máximo Y vamos a hallar Pues ese valor máximo Esto es el valor de la función En logaritmo natural De 7 cuartos Y de x Se puede reescribir como Menos 7 Euler de x Esto elevado a la menos 2 Más 8 Euler de x Y elevado a la menos 1 De tal modo que Y de logaritmo natural De 7 cuartos Es igual a menos 7 Al cambiar aquí la x Por logaritmo natural De 7 cuartos Va a quedar Solamente el argumento 7 cuartos Lo mismo acá Pero esto está elevado A la menos 2 Y aquí está elevado A la menos 1 Y esto es igual a Menos 7 Por 16 sobre 49 Más 8 Por 4 séptimos Igual a Sacando aquí séptimo Me queda menos 16 Sobre 7 Más 32 Sobre 7 Y esto es igual A 16 séptimos Y este es el valor máximo Que toma la función Y lo toma cuando X Es igual a logaritmo natural De 7 cuartos De tal manera que Este punto Llamémoslo Q Con estas coordenadas Es el punto Es el punto más alto De la curva Solución Particular que Para Pues por el punto De coordenada 0,1 Y donde la pendiente La recta tangente A la curva Allí es De 6 unidades De esta manera Concluye la solución Del problema Hasta pronto Y ánimo En el esfuerzo Por aprender Y ánimo Y ánimo Y ánimo Y ánimo